...es la forma y el... ...significarlo ya decidido. Yo siento que el voto es el resultado de muchas cosas, no solo de un debate. Un debate es una herramienta más. Gracias, Mara Eugenia. A las dos, Mara Eugenia. Un montón de cosas. Dio para mucho, Jorge. Fue una primera media hora que fue Argentina debate, porque se pegaban de todos lados. Fue divertido la primera media hora, ¿no? Sí, estuvo bien. Después decayó un poquito, ¿no? Le pedíamos, acá la hinchada pedía un poco. Hubo falta de propuestas, por eso fue la primera debata, porque vamos a... De bata, porque vamos a quedar lipes con las propuestas que encabezamos. Y acá, esto es lo que sentía yo. Por momentos, Sioni estaba duro, estaba como... Y ahora que lo veías más canchero. Más canchero, estaba como más tranquilo. Este estaba más duro, como un muñequito de torta. Y me parece que la incógnita final va a ser esta, ¿no? Un lindísimo bastón de... ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva el bastón de Pajaro? Como si fuera una sortija de calesita, ¿sí sabés? Vamos a ver. Vigliano, ¿cómo lo...?